Ahorita venimos a apoyar a nuestros amigos de Argentina, que se legalizó el aborto y venimos de manera de luta encender veladoras para guardar un minuto de silencio en nombre de todos aquellos niños que no van a poder nacer y que no van a tener la dicha de vivir.